hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy estamos a 19 de julio del 2020 estamos a domingo y salí aquí por la 170 con boyacá ya les muestro por allá hay una subida que se llama pues yo la he visto en estrada le dicen la montañita creo que es un club o algo que queda allá arriba pero pues ahorita no están dejando subir entonces me puse a dar vueltas si subir por bueno en las 170 170 por allá la subida es más adelante pero si por todas las 170 hasta hasta el tope antes de llegar a suba y pues la he hecho como dos tres veces voy a ver si hago otra vez y ya voy para la casa hacer ejercicio de con pesas con mancuernas entonces bueno me imagino que pate estará también cerrado y ayer estuve saliendo por la 80 no llegué hasta el alto del vino pero pero si había torretero entonces bueno toca ver bueno a todos gracias por estar acá espero puedan y hacer ejercicio y si no pues hacer ejercicio en casa pues aquí llevo el pollo el cuello perdón y ahí llevo un tapabocas por siacas gracias a todos nos vemos